Él es Tom Ford y creó su marca homónima en el 2005, obviamente también se le atribuye haber salvado a la marca de Gucci en los años 90 y aquí podemos ver algunos de sus diseños. En el 2023 se retiró como director creativo de su propia marca dejando al diseñador Peter Hawkins como su sucesor. Él es el francés Simon Porte Jacquemus y es el creador de su propia marca Jacquemus y aquí podemos ver algunos de sus diseños. Él es Marc Jacobs, fundó su propia marca en 1994 en New York pero anteriormente ya había trabajado como director creativo en Louis Vuitton. Él es Lee Alexander McQueen, fundó su propia marca en los años 90, fue un estudiante prodigio en Central St. Martins y aquí podemos ver su última colección en el 2010 llamada Atlantis. Pero actualmente la directora creativa de la marca es Sarah Burton, que para ser sinceros ya no existe la magia de Alexander McQueen. Aquí podemos ver algunos de los diseños de Sarah. Y también tenemos a Roberto Cavalli y aquí podemos ver algunos de sus diseños. Roberto Cavalli creó y patentó el estampado en cuero y ha tenido algunas demandas con Hermes. Dejen aquí en los comentarios quién ha sido su diseñador favorito y nos vemos en la parte 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!